Este domingo en la Hora Nacional, acompáñame a descubrir Cobá y Pacchen en el estado de Quintana Roo. Exploremos juntos uno de los sitios arqueológicos más hermosos de México, y visitemos una comunidad maya viva para experimentar sus usos y costumbres. Mi nombre es Pata de Perro, pero también me conocen como Alonso Vera, y nos escuchamos el próximo domingo en la Hora Nacional para redescubrir Quintana Roo.